Hola, muy buenas amigos y amigas. Este es un vídeo corto para informaros de que tenemos un sorteo en Twitter. Principalmente no tendría pensado hacer este vídeo porque la idea era ponerlo en la pestaña comunidad, una pestaña nueva que ha puesto YouTube. Pero yo este canal aún no la tiene, ¿vale? En mi canal principal sí la tengo, pero en este no está. Así que hago este vídeo para informaros a todos vosotros, ¿vale? Tenemos un sorteo en Twitter debido a que hemos llegado a los mil suscriptores y estamos sorteando una clave de Steam para el juego Rush, que es un juego de supervivencia que salió hace unos años en Early Access. Y bueno, tengo un código de más y lo estoy sorteando entre todos los que den retweet y me sigan en Twitter. En la descripción del vídeo he dejado el tweet que hay que retwittear y mi perfil que hay que seguir, ¿vale? No es necesario suscribirse al canal. Nunca os voy a pedir que os suscribáis al canal, en principio, por este tipo de sorteos, ¿vale? Siempre que ponga algo aquí será un regalo. Pero en este caso en Twitter sí lo estamos haciendo. Y bueno, os interese o no os interese, os invito a darle retweet, dado que eso me ayuda a crecer a mí. Y seguramente a vosotros, si tenéis algún amigo o algún seguidor que os le interese este juego, pues puede informarse o le puede llegar esta información y puede tener suerte y le toque, ¿vale? Así que nada, ya sabéis. Seguidme en Twitter, retwittear el tweet que he dejado en la descripción del vídeo y mucha suerte a todos. Yo los dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y si queréis más sorteos, no olvidéis de darle retweet. Así que hasta el próximo. Chau, chau.